Amiga, no veo nada. Amiga, ¿dónde estoy? Estamos en un cementerio. Uno, dos, tres. El faro va en el sur. El mapa va en el este. Limón está en el norte. Y el arma va en el este. Ok, vamos a poner este así. Este lo dejamos así. Y esos modelos vamos a ver qué tal. ¿Tú dices? Sí. Dale, a pura suerte, loco. Ok. Ahí va. ¡Claro que sí! Vamos, Amiga. Pero esta está más grande. Está muy buena. Ya salimos básicamente del terror, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Literalmente estamos en un lugar de piratas. Hay oro. Bolsas. Hay un montón de cosas. ¡Mira esto! Espera. ¿Es de verdad? ¡Es chocolate! ¿Los piratas comían chocolate? No. Bueno. Ahora hay que encontrar la salida de acá. ¿Y eso estaba vivo antes? Yo creo que puede ser. Bueno. Entonces pensemos cómo se supone que... ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Abra ya! ¡No quiero jugar! ¡No quiero jugar! Una masa la colección. Sí, pero te estás dando cuenta que estamos coleccionando puras monedas y no hacemos más nada que quedarnos encerrados una y otra vez. Pensemos como piratas. ¡Claro! ¿Cómo no aprendí eso en el colegio? ¡Pensar como piratas! Pensemos. Ok. Pensemos. Acá. Hay un mapa. Hay un mapa. Y los piratas siempre usaban los mapas. Pero pensemos. Por favor. Necesitamos abrir nuestras cabezas. Y si lo que vimos antes, en las habitaciones de atrás, vuelve... No lo habíamos echado, ¿no? No. Ok. Estamos acá. Buenos Aires. No tenemos que viajar a ningún lado, mami. Entonces, ¿de qué me sirve el mapa? No sé. ¡Está calizada! ¡Muchísimas gracias! ¡Te puedes ir al mapa! ¡Te puedes ir! ¡Soy el mapa! ¡Soy el mapa! ¡Soy el mapa! No le gusta que cantemos. Espera. Esta es otra habitación. El tema es que tampoco veo salida en esa habitación. Pero supongo que tenemos que pasar para allá. ¿Con él? No, a él lo dejamos acá. ¡Vale! ¡Dame! No, amiga. Esto es imposible. ¡Ay, mirá! Yo siempre quise una de estas. ¡Ah! No, no, no. Vamos a tener que ir, amiga, porque si queremos salir de acá, me parece que esa es la salida. ¿Tú tienes miedo? Sí. No, amiga. Si no piensas entrar ahí. No, hay que entrar. No. Entra vos. No hay que entrar. Yo solo no voy a entrar. No. No hay que entrar. 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 Gracias por todo ¡No la toquen! ¡No la toquen! ¡No la toquen jamás! ¡No! ¡Quítate, quítate! ¡Venga, la toquen! Bueno ¡Mamía! ¡Sí vio! ¡Mamía! ¡Sí, sí, sí! ¡No logramos! Ya me cansé ¿A dónde estamos ahora? Toquemos las paredes Toquemos las paredes Capaz que hay una puerta de esas que se abren Como el interior ¡Aquí como un cofre! Estoy cansada, mía Bueno, mientras vos buscas acá Yo me voy a comer unas monedas de chocolate ¿Me ibas a dejar sola acá? ¡Sí! A ver acá Vean esto, son como números Pero romanos No sé si... Ah, claro Tiene que ser como un reloj ¿No me piensas ayudar? No, todavía no Estoy muy bien acá Gracias Amiga, ven acá Tienes que ver eso ¡Amiga! ¡Segura! No entiendo No, no, no Buscá algo por ahí Para poder abrirme la puerta No sé, lo que sea Dale amiga Cualquier cosa Lo que sea Lo que sea ¡Ajá! Desviéndate Dale Como un paro Desviéndate Eso ¡Ay, deja el bloqueo! ¡Al piso! Para que te dé tiempo Dale, déjame ¡Qué buco! ¡Qué buco! ¡Qué buco! ¡Los cubos! ¡Los cubos! El único problema es que tengo tres cubos Y el candado tiene cuatro Le decía Necesitamos como para... Acá, acá hay un cofre Bueno, ahí tiene que estar... Pero está todo pegajoso ¿Está? Sí ¡Qué esco! Está demasiado pegajoso y no veo Dale amiga, rasca todo lo que puedas ¡Es el seis! ¡Es el seis! ¡Ahí lo vi! Siete, dos, cuatro, seis ¡Sí! 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 ¡Woohoo! ¡Dale! ¿De verdad pasé todo eso para que me den dos nerfs? Están buenas las nerfs ¿Se fue? Sí, se fue ¡Ey! ¡Hasta paliza le diste! ¡Bien! ¡Ahora soy muy buena! ¡Empresazo! Nunca pensé que iba a poder hacer eso Claro, uno tiene que confiar en uno mismo Bueno, yo creo que esto capaz es como que Para que nos sirva y nos podamos defender si vuelve a llegar Capaz hay que dispararle a las paredes ¡Dale! ¡Dale! ¡A la puerta! ¡Che! ¿Y esas bolsas? ¡Qué! ¡Es verdad! ¡Uuuh! ¡Hay gomitas! ¿Pero están todos bienes a estiraraña? Bueno, me voy a sentar ¡Suerte! ¡No! ¡Dale! ¡Lo rompí! ¡Amiga! ¡Sí! ¡Amiga! ¡Gracias por no ayudar! ¡No! ¡No se me ha visto! ¡Sí! ¡No logramos! ¡Somos libres! ¡Chicos, lo logramos! Suscríbanse al canal Denle like Y dejen en los comentarios ¿Qué otro video quieren que hagamos? ¡Se los quiero! ¡Corramos! ¡Ah! ¡No logramos! ¡Nos vemos! Gracias.